Te la toco de primera voz Si quieres la agarras Cada jugada que sueño se hace realidad O pareciera algo casual Aunque pongas la barrera Yo te la mando a guardar Toda la vida es un baile y te pueden bailar Aunque no quieras Lo verás en una cancha o en un bar Dando la vuelta manija me doy Subiendo al latido de esta vibración Caño, taquito, chilena y tablón El fuego sagrado de mi corazón Toco y me voy La camiseta es como un dios Toco y me voy No importa cuál sea el color Toco y me voy La camiseta es como un dios Toco y me voy No importa cuál sea el color Y si me pinta la cara Hoy no me voy a achicar Cuando me muerda la pena No voy a llorar Se ha terminado El festival En un picado cualquiera Mi alma se echa a rodar Este es el juego que siento Y no pienso parar Yo pongo el cuerpo Hasta el final En una cancha Bueno va Dando la vuelta manija me doy Subiendo al latido de esta vibración Tune el jueguito y toma para el dolor El fuego sagrado de mi corazón Toco y me voy Toco y me voy La camiseta es como un dios Toco y me voy No importa cuál sea el color Toco y me voy La camiseta es como un dios Toco y me voy No importa cuál sea el color La manera, la cual es todo Y también me voy Toco y me voy La camiseta es como un dios Toco y me voy No importa cuál sea el color Toco y me voy Toco y me voy La camiseta es como un dios Toco y me voy No importa cuál sea el color Toco y me voy Lelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelele Por eso ahora vamos a bailar, para cambiar esta suerte Sin saber moja pelear, para ausentar la muerte Vamos a bailar, para cambiar esta suerte Sin saber moja pelear, para ausentar la muerte Y porque si, porque sobran las bolas De matarlas con el pecho y no tirarlas fuera Para jugar, de locales, cualquier cancha Aunque pongo el corazón y vos ponés la plancha Vamos a bailar, para cambiar esta suerte Sin saber moja pelear, para ausentar la muerte Vamos a bailar, para cambiar esta suerte Sin saber moja pelear, para ausentar la muerte Y porque soy de la escuela del bocha Voy con la fantasía, la estrategia fría Y si no hay copa, que haya copa para la gente Que salta sobre el dolor y nace nuevamente Y si me voy, así como de repente Es como un viaje más para el que viaja siempre Si he de morir, no quiero como la oveja Que cuando no da mal lana, la mola es huella Vamos a bailar, para cambiar esta suerte Sin saber moja pelear, para ausentar la muerte Vamos a bailar, para cambiar esta suerte Sin saber moja pelear, para ausentar la muerte Toma la voz, dámela a mí Si te quedas, ¿por qué no venís? Móvela como sea, que ya llegó la hora Del baile de la carneta Para cambiar de suerte Fantaseo una jugada Con la pelota encendida Uy, lleva el alma de una queja Y el cuero es pura vida Si la suerte ya está echada Para ausentar la muerte Y hacia el final del partido Para cambiar de suerte Le tomó este corazón Para ausentar la muerte Para gritarle al olvido Para ausentar la muerte Vamos a bailar, para cambiar esta suerte Si sabemos moja pelear Para ausentar la muerte Vamos a bailar, para cambiar esta suerte Si sabemos moja pelear Para ausentar la muerte Oh, 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 oh Oh, oh, oh Oh, oh, oh Oh, oh, oh El equipo está por salir La hinchada está loca, reboleando los trapos al viento Es un sentimiento, los colores que son mi pasión Nadie los toca, los latidos de mi corazón El fútbol provoca, pero como puedes pensar Que yo no te quiero a vos Lo que pasa es que el fútbol primera me da vuelta Es mi adicción La fiesta está bajo el sol Vamos de victoria en victoria Y cuando nos toca sufrir, me quiero morir Cuando el partido termina, me voy al bar de la esquina La magia y la fantasía, el pueblo es la alegría Pero como puedes pensar, nena, que yo no te quiero a vos Lo que pasa es que el fútbol primera me da vuelta Es mi adicción Oh 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 El equipo está por salir, la hecha está loca Regoleando los campos al viento, es un sentimiento Los colores que son mi pasión, nadie los toca Los latidos de mi corazón, el fútbol provoca Pero cómo poder pensar que yo no te quiero a vos Lo que pasa es que el fútbol plena, me da vuelta, es mi adicción Oh, 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 oh Alección Oh, 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 oh Oh, 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 oh Hace tantos domingos que te espero Hace tantos domingos que no estás Simplemente fútbol es lo que quiero Simplemente alegría popular Un domingo sin poder ir a la cancha Una hinchada sin poder gritar un gol Y a la noche de café no tenemos de qué hablar Volvamos a la cancha a disfrutar Si el mundo tiene forma de pelota Al arco iris le puedo hacer un gol Vamos, vamos a ganar Hay que saber diferenciar Entre los que juegan bien o juegan mal Si no fuera por el juego Su talento y su pasión Yo no podría alegrar mi corazón Vamos, vamos a ganar Hay que saber diferenciar Entre los que juegan bien o juegan mal Como Diego en el mundial Simplemente hay que jugar I've been wasting my, I've been wasting my, I've been wasting my time Makes me glad I found you I've been wasting my, I've been wasting my, I've been wasting my time Makes me glad I found you Glad I found you It's the way that I can feel it It's the way that I can feel it No sense of me No sense of me No sense of me No sense to me It's the way that I can feel it The way that I can feel it I can please me girl, please me girl Please me for a while If I can please me girl, please me girl Please me for a while Come on and please me girl, please me girl Please me for a while Come on and please me girl, please me girl Please me baby All I want to be